Con la central FX3NET se puede realizar la configuración utilizando el puerto USB ubicado en la placa MC2. A continuación se describe el proceso para instalar los drivers USB. Primero y como se ve en el vídeo, instalamos el programa WinFX3NET. Con la central encendida y al conectar el cable al conector USB del ordenador, Windows XP detectará el nuevo hardware. Se procede a la instalación manual de los drivers USB. En el asistente de nuevo hardware encontrado se especificará una localización concreta. En esta se incluirá el directorio de instalación del programa en la búsqueda del controlador. Desde los siguientes enlaces podrá consultar, descargar y visualizar más información técnica en distintos formatos.